El audio es la foto Con videoías nabradas ¿Qué te ha dicho? Un poco de paso Vente dentro del rato Al mí no dijo que dejó la data que viene a Manco Pero fue de 350 Pero parece que se fue como un guapo ¿Firma no más? Las fotos no son muy buenas La filmación es buena Se me ha sacado buena Después voy a bajar la computadora A guardar la computadora acá, ¿no? Después cogimos una... ¿Quieres la guardar la computadora? Si, si, si... Y quiero... A ver si tengo esta la foto. A ver si tiene esta foto. Gracias por ver el video.